Era el enfrentamiento, Magic Mouse. Ve esa canasta. Esa canasta le dio la vuelta al mundo, ¿eh? Sí, exageró. Ojalá que esté la... ve la reflexión. ¿Cómo que exageró? Exagerada sacando la lengua, pero es un naranja. No, no, no. Es muy buena. Lo que pasa es que ahí ya iba hacia la canasta solito y ya el movimiento fue. El cambio de mano ya no era necesario. El cambio de mano no era necesario. Es que pensó que le iban a brincar, Alex. Es que pensó que le iban a brincar, Alex. Mira, si tú la ves... Es una gran jugada, ¿eh? El jugador que está enfrente de él brinca y baja el brazo. Muy buena. Atléticamente... Y solamente capaz de hacerle este hombre. Sí. Difícilmente en la NBA no se ve que opinas, Roberto, que otro haga este tipo de jugadores. Las hacen parecidas, pero no iguales a las de Jordan. Nadie va a ser igual que Jordan. Quizás Penny Hardaway poquito, pero Jordan es... Jordan es Jordan. Sí, Jordan es Jordan. ¿Y quién decías, huh? Hardaway. Penny Hardaway. Pero es diferente, ¿no? Sí, es diferente el tipo de jugador. Jordan, este... La casa en Jordan es... Tienen una determinación que está realmente, este, admirable, ¿no? Este, Jordan, pues mete puntos por todos lados, que, que él, él tiene como una, una meta para que gane su equipo, ¿no? Hoy estamos viendo un juego que está perdiendo por 18 puntos, y Jordan lo mete en 17 puntos en el tercer cuarto. ¿Tú qué opinas de Jordan, cariño? Es un señorón. Es un señorón. La verdad es que tiene muchísimos aspectos, no nada más como jugador, sino también hemos tenido oportunidad en la ráfaga de sacar reportajes sobre él. Y no nada más, bueno, además de que es una persona que gana muchísimo en publicidad, yo creo que es un ser humano que emite una energía muy especial. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de él ahora en el Fuego de Estrellas en San Antonio, y no sé, es algo muy raro, muy raro. Una persona que todo el mundo está sobre de él, los ojos están sobre de él, una cámara especialmente para él. Es un, un señor jugador, es un señor. Juega muy bien. Me gusta. Yo creo que atléticamente sí es fenomenal. Pero donde te destroza, donde te destroza es mentalmente. No, pero yo creo que... Este tipo mentalmente te acaba. Es muy inteligente. Lo que pasa es que Jordan se adelantó a una época. Jordan es el prototipo de atletas que van a entrar al siglo que viene. Si lo analizas como una máquina humana, tú le checas porcentaje de grasa corporal, debe andar en un 4%. El señor tiene un resorte, un salto vertical, arriba de un metro veinte, sin impulso. El señor te juega 40 minutos de un partido de básquetbol a un nivel fantástico. El señor tiene más de 30 años de edad, en edad cronológica y fisiológicamente está mucho mejor que cualquier novato recién egresado de la liga. Y lo que hizo Jordan, una vez platicado con José Ramón Estudio que lo hicieron en España del salto de Jordan para clavar, para las clavadas, hicieron un estudio desde todos los puntos de biomecánico, kinesiológico, y decían lo que pasa es que este es como Induray en el ciclismo. Son fuera de serie y aparte que se conservan arriba del nivel de los demás. Cuando Jordan amenazó en octubre que se había preparado en el verano, fíjate, estábamos hablando en octubre cuando estábamos en el cuadrangular en México y que anunciamos que Jordan había amenazado, que se había preparado como nunca en su vida, y él mismo había dicho, nunca me he preparado para esta temporada, pero una temporada más, y estamos viendo el resultado, 72 victorias de Chicago. El prototipo de atletas de la NBA para el siglo que viene van a ser lo comunes en el aspecto físico de lo que es Jordan. Pero no van a salir muchos parecidos a Jordan. No, en el aspecto basquetbolista no, en el aspecto físico-atletico. Parecidos. Para allá va, la tendencia de la NBA es... Pero ya hay algunos, acaba de nombrar Roberto Haraway, Pippen también tiene muchas... Hay otro que juega con él que se parece inclusive en el equipo de Chicago. Ah, no, debe ser Ron Harper. Ron Harper es un jugador de cualidades muy parecidas a Jordan. No igual, por supuesto, pero juega. Un poco más grande ya. Un poco más grande. Pero de ese estilo de jugadores van a salir muchos en la NBA. De hecho, están saliendo. Lo que pasa es que igualar a este hombre... También decíamos lo mismo, si estuviera aquí el profesor José Socorro, para que en paz descanse, diría, es que ustedes no vieron jugar a Bill Russell. Es que no vieron jugar a Will Chamberlain. Es que no vieron jugar a no sé quién. ¿Quién? Ahí son los famosos saltos. Jordan ganó en una ocasión. Sí, ahí fueron dos de Dominique Wilkins y después fueron dos de Jordan. Pero vean... Este año, este fue en 1989, por ahí, ¿no? 87. Un poquito más de... Vean, está Dominique Wilkins. Y aquí viene la de Jordan. Esa es la... Es de Ron Harper. Esta fue la que... Esta fue la que... Incluso se hizo... No, esta no. Esta es... Hay un póster de ella, pero hay un póster... Hay una que... Mira, mira las calificaciones. Salta desde el tiro libre. Como la última de Bremen. El aro mide 3 metros 5 y el señor tocó con la cabeza el aro. Pero ahí viene la buena. Sí, me acuerdo esa noche que ganó Jordan. Estuvo muy parecido. Te digo, este era un jugadorazo y nadie le hace ruido. Dominique Wilkins. Y nadie le hace ruido. Ahora está jugando con Panamáicos. Metió más de 25 mil puntos en su carrera de la NBA. Pero vean esto, vean esto. Eso vale la pena recordarlo. Yo la nací 6 o 7 años. No, ahorita vas a ver. A ver si es la del vuelo. ¿Es verdad? Creo que es la del vuelo. No, esa no es. No, se toma el vuelo desde atrás. Es el otro camino. Pero ves, 3-0-5 el aro. Ve lo que se suspende en el aire y todo lo que hicieron. Movimiento de las piernas suspendido en el aire. ¿Qué duelos eran de The Wilkins? No, esto es histórico. Lo que estamos viendo es histórico porque Dominique era fantástico en su época. ¿Ves? La relación, repito, 3-0-5 la base del aire. Cuando Jordan no podía alcanzarlo, hizo la canasta que dices. Espero que sea esta. Esta es la que se considera la mejor canasta de todos los tiempos. Eso. Porque aquí se ve rápido. Lo vamos a ver en cámara lenta desde donde despega y la... Y en la cara de los pies. Ahora la vas a ver, cómo despega y la amplitud de las piernas. Ya me fallo ahí. Es esta. Abre las piernas. Mira, ves, ves de dónde vuela. ¿Viste de dónde vuela? Sí, 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 sí. El tiro libre. Que Julius Irving había hecho una parecida en un trato de suena clase. Por eso decía José Ramón que Julius Irving, porque yo estoy en esa teoría, fue el maestro de Jordan. Pues Julius Irving era tantito menos, pero tantito, ¿eh? No, pero lo que voló a este... Es más... Mira qué parejo, ¿eh? Lo que voló a este juego de estrellas no lo iguala a nadie. Oye, ¿la de Brent Barry este año? Sí, pero se quedó dos metros más. Y un poquito... Tú, caí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este tipo de jugadores de Jordan las hace los partidos. Encima de gente. Encima de gente y con marcación de Shaquille O'Neal y del... Mira, lo que tenemos es una foto con... North Carolina. North Carolina. ¡Épale, épale! Es que lo que quería... Es que era la que quería ver. Pero no la regresen así. Es que esta fue la final del Final Four cuando North Carolina ganó con Jordan, con James Worthy y con Sam Perkins. Hay que jalarle las orejas a que movió la máquina al aire, ¿eh? Es que, fíjate, de novato colegial, un chavo de 17 años, en su primer año, él metió la canasta del triunfo en el último segundo para ganarle la final a Georgetown. Entonces, desde colegial ya traía esa... Sí, 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 sí. Pues yo te digo que físicamente es un juego de serie, pero donde yo creo que te destroza es mentalmente. Este, cuando hay toda presión, dice dámela. Cuando nadie quiere tirar, dámela. Entonces es que de colegial jugaba igual que jugaba ahora, ¿eh? Le ganó a Houston ahí, ¿no? Un poquito más flaquito, pero... Sí, ahora ha embaranecido mucho Jordan, pero físicamente está muy fuerte, ¿no? ¿Jugó solo dos años? ¿De preparación física? Dos años, ¿no? Estaba jugando con Sam Perkins y James Worthy. ¿Qué equipo? Se estila muy fuerte. Pero es en el área, ¿no? Pues es mentalidad con Shaq, ¿no? Y también igual que el Penny Hardaway. Todos los jugadores de Orlando no tienen la mentalidad para... Mira, están arriba 18 puntos. Esa es cuando ellos tienen que ir por... Acabarlo. Claro. En el cuello. Acabarlos allá en Chicago. Y regresando a Orlando, uno y uno. Ya está la serie en caliente, como estamos ahorita. Pero no, ahora Orlando va a 2-0 abajo. Sí, ya no se... No, por eso. Bueno, es que ¿cuántos partidos perió Chicago en su casa este año? ¿En su casa? ¿Uno? ¿Vos a temporada? No, dos, dos. Dos, dos. Es muy difícil que un equipo le gane en finales de conferencia. Pero ¿sabes qué? Nueva York qué cerca estuvo. O sea, Nueva York te enseñó... Porque Nueva York tiene más experiencia que Orlando. Y tiene más músculo. Más músculo. Y el músculo ahí pesa mucho. Y quizá el entrenador también, ¿eh? Sí. Fíjate, ahí fuiste un punto que yo quiero mencionar. El entrenador. Siempre hablamos de los toros y Jordan, el coach, José Ramón. El domingo estábamos en el partido. El coach, el entrenador de Chicago. El domingo en el partido, después de que Orlando estaba como 13 abajo, se acerca a dos. ¿Sabes qué hizo Phil Jackson? Entre otras cosas llega Pippen y mete uno de tres y se van cinco arriba. Cambia la defensa, les manda presión, roban la bola inmediatamente y meten la canasta. Siguen defendiendo en presión, hablando como que no sabía qué hacer. Meten la bola, se la roban, meten un triple. Y en un minuto, les hicieron nueve puntos. Sí, Cuco les quitó una pelota ahí a los pasos. Exactamente. Entonces, mientras que Orlando se tomó todo un periodo para bajar de 12 a 2, Chicago en un minuto, te hizo nueve puntos y volvió con 11 de ventaja, te hundes. Bueno, y eso fue estrategia del coach. Vamos a ver cienes del juego de hoy, para que en un momento más, después de la pausa, para que vean nada más en qué tiempo, en qué espacio de tiempo iban en el tercer cuarto, con 18 puntos de ventaja, teniendo la primera mitad con 14 favoreciendo a Orlando. Yo estaba con Carlos viéndolo, y yo dije, qué bueno, porque se va a alargar la serie, más juegos vendemos. ¿Cómo que? Más juegos que yo quiero. Te estás viendo demasiado vendedor, ¿eh? Y yo pensaba que ya estaba... Perdóname, pero ¿sabes cuántos puntos de audiencia dio el partido de Chicago Orlando? Marcados por Ibope. El domingo pasado. Para esta empresa, el domingo. Cuéntanos, ¿cuántos? Ocho puntos. Es histórico, ¿eh? Claro. Orlando-Chicago. Sí. Claro, no tenía fútbol enfrente, pero... Es muy bueno. Ocho puntos de promedio por Ibope es histórico para el básquetbol, ¿eh? O sea, la realidad deberían ser un poco. Que en Estados Unidos, bueno, Chicago Orlando fue un partido que paralizó mucho. Fíjate que la NBC reporta sus ratings más altos de los últimos siete años. ¿Con Chicago? En toda la temporada. En toda la temporada. Y Chicago Seattle, yo me imagino que va a ser Seattle. A lo mejor Utah. Levanta, porque Utah tiene un buen equipo también. Yo... Dar Malone es un gran jugador. Yo creo que Seattle gana uno en Utah, ¿cuándo menos? Y la serie se acaba cuatro. Alguien me decía que Utah, o lo leía en algún periódico allá en el montón, que Utah casi nunca gana fuera de su casa en Juegos de Pleno. Lo platicó Pepe, seguramente. Pero... El domingo lo platicamos mucho. Pero, no, venía a ser Pepe, yo estudié, venía. Y este... Y que en casa es muy difícil que le ganen. ¿Sabes cuántos han ganado de visitante en Playoffs Utah este año? Uno. Uno. Se lo ganó San Antonio. Se parece al Veracruz. Bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida. No, vamos a una pausa y regresamos enseguida. No importa raza ni religión, somos hermanos en el corazón. Michael Ferrum. Habremos el mismo idioma, dame la mano, mi hermano. Oiga, 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 oiga. Bueno, quiero comentar al público que no ofrecimos boletos nosotros, sino que dijimos que ya están a la venta los boletos. Más adelante el torneo se va a jugar el día 26 y 27 de octubre de este año en el Palacio de los Deportes Más adelante no en este programa, en otro programa, ya que se acerque más el cuadrangular Haremos un programa especial y seguramente los organizadores, que eso es esa Nos darán algunos boletos para el público televidente O sea, no se preocupen por ahora, apenas estamos en mayo, el cuadrangular es en octubre Falta de junio, julio, agosto, por septiembre a lo mejor o a mediados de octubre Hacemos un programa especial de la NBA con los equipos que vienen a ese cuadrangular Entonces viene Utah, viene también el equipo de Phoenix con Charles Barkley Veremos a Charles Barkley, que es un gran jugador, del que hemos hablado poco Es un gran jugador, lamentablemente... El gordo Barkley Le dice el gordo Barkley, pero es un gran jugador El gordo Barkley Y respetos para ese jugador fuerte, poderoso Tal es así que lo llevan por segunda ocasión a Juegos Olímpicos también Viene Cleveland, que tiene un gran entrenador Y viene... Dallas Dallas Tiene tres de los talentos jóvenes más promesados Ya es un mucho mejor equipo, Dallas, ¿no? Mucho mejor, José Ramón ¿Qué tengo? ¿Despeinado de aquí? Bueno, pues... ¡Ay, qué verdad! Ya, vamos bien Bueno, entonces, no hay boletos Los boletos vendrán más adelante Oye, decías de Barkley Barkley Yo diría, injustamente llevado al Dream Team de Atlanta, ¿eh? ¿Por qué injustamente? Era Sean Campbell que debería ir ¿A quién escoge su...? ¿Quién escoge a los jugadores que van al Dream Team? Mira, es un comité que... ¿A quién los escoge? La NBA es parte de la Federación Española Él es el que los escoge, ¿no? Lenny Wilkins es el coach Bueno, me imagino, ¿ahí dónde va? Lenny Wilkins Este es el hombre que los escoge Pero era Sean Campbell, señor Ramón No Barkley Bueno, pues hay que llamarle por teléfono Y decirle a Lenny Wilkins Que es un gran entrenador, por cierto ¿Quién es la gran figura? Así como era Larry Bird Magic Johnson y Michael Jordan Del Dream Team que fue a Barcelona ¿Quién es la gran estrella? ¿Hakim? Yo creo que es Hakim ¿Pibet? ¿Malone? ¿Halloway? Reggie Miller, ¿no? Reggie Miller ¿No? Yo creo que es Hakim y Shaq, ¿no? Sí O sea, la figura es Hakim A pesar de que no nació en los Estados Unidos Yo creo que la maravilla de esta versión del Dream Team Obviamente es David Robinson Olajuwon Olajuwon es Y desde el punto de vista histórico John Stockton Mira, no es una foto porque me voy a los ojos de... En Shaq En Shaq Sí, está dormido Siempre está con la boca abierta Está con Shaq ¿Sabes que Stockton tiene muchos amigos en Guanajuato? Es un gran parceláneo Lo hemos explicado, lo hemos explicado Lo hemos platicado con él dos veces, va, Pepe Y siempre dice Saludos a mis amigos de Guanajuato Este equipo lo vamos a ver muy pronto En dos meses más En los Juegos Olímpicos de Atlanta Ser un espectáculo ¿Sabes contra quién abre? Abre el día 20 de julio contra Argentina Espérame, Taimath Tenemos juegos Tenemos tres juegos ¿Por qué dices Taimath? Tiempo fuera Tiempo fuera Tiempo fuera Estamos en básquetbol Este... No estás en... Tenemos... Tenemos tres juegos del Dream Team Tenemos, a ver, promuevelos Aprovechamos En su preparación El sábado 6 de julio vamos a tener Ya para entonces ya terminó la NBA Ya terminó la NBA Ya está el equipo este del Dream Team Y los vamos a tener Contra un combinado colegial De los Estados Unidos Ah, bien Y después los tendremos Al día siguiente El día 7 de julio Los vamos a tener Contra el equipo olímpico de Brasil Bien Y para cerrar la preparación Antes de... Contra el equipo olímpico De Atlanta Lo vamos a tener Contra la selección de Australia Con Luke Longley Y con... Andrew Gaze Sí, bien ¿Entonces Australia va a los Juegos Olímpicos? Australia va Australia tiene... Van cuatro europeos Luego en básquetbol Usted ha mejorado muchísimo su básquetbol Sí Bueno, lo vimos en partes Finales Estas fueron las alineaciones Le apreveré Que equipo titular arranca, eh Conkak John Conkak jugó en lugar de Horace Grant Ahí fue el gran cambio Ahí está el australiano Luke Longley Ahí está Jordan Y van a saber dos facetas del juego Tal parece que vimos dos juegos Uno el de Orlando que queríamos ver Y el otro el de Orlando del domingo Es cierto, a Rodman ya no le cabe un tatuaje más, eh No, ya no No, y déjeme comentarle una cosa muy... Sí Muy este... Curiosa Así que fuera de curiosa Me comentaron que la ciudad de Chicago El primo de Dennis Rodman Tiene un graffiti De... Con la cara de Rodman Y que cada vez que Rodman se cambia el color de pelo El primo va y le cambia el color ¿De verdad? En una pared está la... En una pared en la ciudad... Ajá, en una pared en la ciudad de Chicago Déjame contarle que el día que lo inauguraron Como está junto a una autopista Sí En la autopista hubo problemas viales Porque la gente se detenía para verlo De verdad Pero mira como pelea Rodman con Shaquille Esto termina por cansar a Shaquille, ¿no? El contacto constante Shaquille es un gran encestador Pero le cuesta trabajo sacarse la marca, ¿no? Pero Rodman es el más... No, así es En esta primera... Primero está ablandando Luke Longley a él Pero está... Están viendo la primera mitad Y aquí el equipo de Orlando realmente iba... Pero muy bien Sacando ocho... Primero ocho puntos Tuvo ocho puntos de ventaja Es el jugador que no debería haber estado hoy ahí Pero Pepe, acuérdate que los partidos son de cuatro cuartos Así es Pepe, cuatro cuartos Por eso digo que fueron dos historias Ahí está ahora adelante Ahí la defensa estaba bastante bien Ese... Bueno, Pepe Pero... ¿Sabes qué? Que la rotación de banca de Chicago Al final cobró su cuota Al final del último cuarto Estamos viendo, repito, escenas ¿Quién tiene mejor banca? No, Chicago Chicago, bueno, eso es fundamental De lejos ¿Y sabes qué, José Ramón? ¿Quién tiene mejor rebote? Dicen los coaches que el que gana un rebote Gana el partido Es cierto Y los toros son el equipo más poderoso de la liga en rebotes La falló, pero iba a ser un canastón, ¿eh? Hace un año este Anderson marcó muy bien a Jordan Pero este... Hace un año, Anderson, ¿te acuerdas que falló? Entendido Dos puntos, cuatro Seguiditos Sí, sí Cuatro seguiditos contra el equipo de Houston Se va a acordar toda su vida ¿Sabes qué me da la impresión? Después de haber visto este juego Y Orlando tan cerca que tuvo a Chicago Da la impresión de que Orlando Le va a suceder lo mismo que el año pasado con Houston Que de lo que sucedió hoy ya no se levanta No estoy contigo Es decir, va a negar muy presión Como el joven, ¿no? Sí El próximo juego de estos dos va a ser el sábado Lo vamos a tener aquí en Tevazteca a las 2.30 Y me da la impresión que de este golpe para Orlando hoy no se levanta Y como decíamos el domingo Tú analizas el Orlando de hoy en día hace un año Y no mejoraron Siguen igual de malos en tiros libres Siguen igual de malos de visitantes Y si no progresas un año o otro Pues no Caray, malos Están en la final de su conferencia Comparados contra los toros Bueno, mira cómo iban Ese primer cuarto No iba mal No, y aquí fue el mejor cuarto de todo el partido Chicago es el mejor equipo del básquetbol del mundo Pero este, 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 realmente este número 3 de De Orlando se debía haber Ya, déjalo Este parece el sobrino de la señora que hace las cajitas de hot cakes Ahí les va una, ahí les va una pregunta Para los jóvenes mientras Para los jóvenes, los tres jóvenes Yo les aseguro Van a decir que no Que Chicago, así como está Chicago Con este equipo, con esta banca Chicago le ganaría al Dream Team ¿Qué opinas, cara? Híjole Sí, es un equipo más entendido ya Claro que sí Sí Por supuesto Tienen un sistema Le ganaría por 10 puntos de ventaja Tienen un sistema más dominado Estoy de acuerdo Con estos Hay gente que lo ha mencionado No me pegue Que dice Bueno, ¿y por qué no mandar un equipo? Pues lo desgastarías demasiado Le quitarías un descanso Y a la siguiente temporada Llegarían muy dominados No Pero si lo pudieran Lo mandarían, ¿eh? Lo mandarían Chicago en los Juegos Olímpicos Harían un Dream Team impresionante Claro, tenés que sustituir a Tony Cuco Nada más